Bienvenidos a todos a esta nueva sección a la cual llamaremos Pergaminos de Samurai. ¿Y qué vamos a hacer en estos lados? Vamos a traer la historia de varios personajes de esta franquicia. Y esta vez comenzaremos con Razep Sumaru. ¿Y por qué vamos a empezar con él? Pues... porque hablamos de él en el anterior video. Y aparte, su historia es bien cortita, así que se puede traer bien rapidito. Esa no era la respuesta, ahora sí viene la de verdad. Para dar a conocer a estos personajes, los cuales sus apariciones fueron bastante escasas. Por ello, y para que todo el mundo los conozca, estaré haciendo estos videos de estos personajes al principio. En esta clase de videos les voy a traer toda la información posible, sin tener que aprender japonés o tener algún esclavo o algo por el estilo. Pero bueno, espero que les guste esta sección. Así que vamos con nuestro primer pergamino, el del demonio incompleto, Razep Sumaru. Vamos a comenzar primero con su historia, ya que voy a hacer un par de agregados, porque la verdad todos pueden leer la wiki y listo. Pero yo no tenía ganas de hacer eso, así que vamos a hacer como agregaditos a la historia para que quede ahí un poquito más coherente. Y le vamos a dar una interpretación, para que no sea un texto literal. Igual tranquilos, se darán cuenta cuando es una parte agregada o no. Así que siéntense bien, que les voy a contar una historia. Existe el mundo de los humanos y el mundo de los demonios. Entre estos hay una puerta que logra mantener a los demonios lejos de los seres humanos. Cuando el dios de los demonios, Ambrosia, decidió revivir a un humano llamado Shirotokisada Amakusa para que fuera su fiel sirviente, provocó que este vínculo entre los mundos se volviera inestable. Y así fue como un demonio llamado Razep Sumaru aprovechó esta oportunidad y escapó hacia el mundo de los humanos. Ahora libre, podía hacer lo que él quisiera, y así es como comienza su historia. Aterrorizando pueblos enteros y viajeros, vagando por todo Japón para encontrar y pelear contra dignos oponentes, para así acabar con ellos y devorar sus corazones. Él nunca decidió limpiar su espada, haciendo que ésta se volviera de un color carmesí, provocado por toda la sangre seca de sus víctimas. Aún así, ninguno de estos corazones era lo que él quería. No obtenía ninguna mejora de poder, ni nada por el estilo. Solo contentaba su sed de sangre. Un día, mientras Razep Sumaru estaba atacando a un pueblo, algunas personas con el miedo de morir por este demonio, empezaron a murmurar que existía un espadachín experimentado que se parecía demasiado a él. Razep Sumaru logró escuchar esto, y le llamó la atención. Así que se acercó a estas personas, y les dijo que si le daban el nombre de este espadachín, les perdonaría la vida. Los campesinos asustados le respondieron que se llamaba Jaomaru. Razep Sumaru empezó a reír macabramente, ya que parece que al fin tenía un verdadero objetivo. Encontrar y acabar con Jaomaru, con el fin de devorar su corazón para absorber su energía vital. Y por fin, lograr convertirse en el ser poderoso que él deseaba. Razep Sumaru, emocionado por la sed de sangre, les preguntó si sabían el paradero de este samurái. Pero los campesinos, lamentablemente, no tenían ni idea. Frustrado por esto, Razep Sumaru decidió masacrarlos. Ahora este demonio, cada vez que atacaría a un pueblo, preguntaría por su nuevo rival, Jaomaru. Mientras estallaba la rebelión de Hinua, Razep Sumaru se encontraba en el pueblo de Yamashiro, atacando a un par de matones. Logró fácilmente acabar con estos, y antes de remeter con la vida del último matón que quedaba, Razep Sumaru le preguntó si conocía a Jaomaru, si conocía sobre su paradero. Cualquier información le serviría, y él a cambio, le perdonaría la vida. Este hombre, con mucho miedo, le contó todo sobre el paradero de Jaomaru, apuntando hacia las tierras de Hinua, ya que ahí estaban yendo muchos samuráis. Razep Sumaru se empezó a emocionar demasiado, cada vez más cerca de su rival jurado. Era tanta la emoción que sentía tras recibir esta información, que destrozó la vida del pobre tipo de una manera muy brutal. Cuando llegó a Hinua, desafortunadamente no lograba localizar a su objetivo, ya que había una gran revuelta. Peleas por aquí, cadáveres por todos lados. Trataba de verlo por alguna parte, pero no lo podía encontrar. Se ponía a pensar, quizás me quitaron a mi presa. Pero luego se daba cuenta, que algo así no pasaría. Si todos los rumores que lo llevaron hasta aquí eran ciertos, entonces, ese tal Jaomaru, no sería una persona que fueran a derrotar, tan fácilmente. Así que Razep Sumaru, continuaría su búsqueda, incesantemente, por todo Japón. Elipsis. Un año más tarde, Razep Sumaru llega a un templo, del cual escuchó noticias de que Jaomaru estaba hospedándose, teniendo que derrotar a todos los monjes, para así lograr continuar explorando el templo. Y mientras seguía avanzando, inesperadamente, por fin, se encontraría con su objetivo, frente a frente, con su rival jurado. Razep Sumaru, antes de atacar, y como típico villano de película, le cuenta todo lo que hará. Voy a devorar tu corazón, Jaomaru, para que así no exista nadie parecido a mí, para ser el único, y verdadero. Le provocaré a todo tu cuerpo, unas heridas mortales, pero aún así, lograré mantener tu corazón con vida. Para cuando lo devore, disfrutar tus últimos momentos de agonía. Lamentablemente para Razep Sumaru, la figura que parecía ser Jaomaru, empieza a desvanecerse, ya que todo era un truco de ilusión. La figura termina siendo una vicuni, cubierta, pero aún así dejando facciones de su rostro visibles. Razep Sumaru, enojado por el engaño, decide concentrar toda su fuerza para un solo ataque, y así acabar con esta persona misteriosa. Aunque esta figura, no era un simple enemigo, era una persona tan veloz, que Razep Sumaru no se dio cuenta, cuando ya estaba a su espalda. Razep Sumaru empieza a pensar, ¿Por qué se está sintiendo tan ligero? Empieza a sentir que está flotando. Y todo fue porque esta persona misteriosa, ya la había decapitado en la brevedad. Con la cabeza en el piso, Razep Sumaru solo puede ver, como esta persona se aleja más y más. Entonces, Razep Sumaru comienza a reír macabramente, porque parecía que tendría a un nuevo oponente para agregar a la lista. Así lograr algo más de diversión, para cuando esté otra vez unido a su cuerpo. Y bueno, así terminamos la primera parte. ¿Por qué la primera parte? Porque esta es la historia del Samurai Shodan 5. Ahora, aún hay más. Ahora, continuaré con la historia de Samurai Shodan 6, el cual es un Dream Match, así que no es canon, pero aún así, lo hay que contarlo. Vamos a contar todo sobre Razep Sumaru. Y como yo continuaré hablando sobre la historia de Razep Sumaru, lo que pueden hacer ustedes a continuación de terminar el video, es dejar su me gusta y dejar su comentario. decirme si les gustó y así yo continuar subiendo esta clase de videos, lo voy a seguir haciendo igualmente, pero hay que mencionarlo como buen YouTuber. En esta línea del tiempo alternativa transcurrieron los años hasta que por fin el cuerpo de Razep Sumaru volviera a aceptar su cabeza. Ahora podría continuar con la búsqueda de Haohomaru y la venganza contra su nuevo enemigo que solo conocía por el rostro. Pero Razep Sumaru sabía que no podría ir así nomás por ellos. Necesitaría un precalentamiento para adaptarse de nuevo a su cuerpo. Así que se enfrentó a cualquier persona que se encontrara en su camino. En una de sus batallas contra un Samurai, este Samurai desconocido al ser derrotado le dice que se rinde y que ya no quiere participar en este torneo. Razep Sumaru no estaba nada enterado de ese tal torneo. Él solo hacía esto porque era lo mejor que se le daba. Así que Razep Sumaru, intrigado, le pregunta sobre ese tal torneo. El Samurai, confundido, le dice, ¿Cómo? ¿Que no me estabas enfrentando a mí por ese torneo? Entonces le cuenta que una persona llamada Yoshitora estaba organizando un torneo por todo el mundo para declarar al Samurai más fuerte de toda la historia. Razep Sumaru pensando que esto le serviría enormemente para volver a adaptarse a su cuerpo. Y aparte, él sabía que sus dos rivales participarían. ¿Cómo no lo harían? Ahora Razep Sumaru estaba decidido a participar. Y para no perder las viejas costumbres. Termina acabando con la vida de este Samurai desconocido. Razep Sumaru se estuvo enfrentando a varios participantes. Estos no eran simples matones a los cuales él solía enfrentarse. Estos Samuráis hacían emocionar la sed de sangre de Razep Sumaru. Le servían enormemente para adaptarse de nuevo a su cuerpo. Y hasta para fortalecerse. Hasta que llegó este momento. En el cual por fin se encontró con un rostro que le era conocido. Razep Sumaru suponía que estaba enfrente a casi su ejecutor. Así que decidió enfrentarse a él. Esta persona llamada Yumeji lo reconoció y se sorprendió. ¿No se suponía que te maté? Razep Sumaru estaba totalmente conmovido por esas palabras. Podrías cortarme la cabeza, destrozarme, pero aún así volveré para matarte. Así que estos dos se enfrentaron. Aunque esta vez Razep Sumaru sabía que él tenía las de ganar. Debido a todo lo que se ha fortalecido en este torneo. Aún así Yumeji ponía una fuerte y ágil resistencia. Yumeji quería hacer esto rápido. Así que hizo lo mismo que la vez anterior. Le trató de dar un corte súper veloz para acabarlo fácil. Pero ahora Razep Sumaru, que no estaba dominado por la ira que sentía esa vez. Logró bloquear este tajo veloz que trataba de darle Yumeji. Aún así Yumeji no se rendía. Y como buen dominante de la técnica del Jaijutsu. Seguía dándole golpes ultra veloces. Estos golpes eran tan ágiles que hacía parecer que varias personas estuvieran atacando a Razep Sumaru a la vez. Ya que el desplazamiento de Yumeji lo hacía estar en todas partes. Sin embargo, Razep Sumaru bloqueaba y seguía logrando retener estos ataques. Razep Sumaru esperaba el momento perfecto para atacar. Ya que bajar la guardia en este enfrentamiento sería de nuevo su perdición. A parte, este enfrentamiento emocionaba y emocionaba mucho a Razep Sumaru. Yumeji cada vez iba perdiendo más y más su velocidad debido a que se agotaba cada vez y pensaba para sí mismo. Parece que mi espíritu morirá por un simple trabajo a medias como este. Así fue cuando ya llegó el momento del contraataque de Razep Sumaru. Tantos ablazos fuertes. Y aunque Yumeji se lograba defender de estos a causa de su agotamiento. Detener cada uno de estos ataques se le hacía más difícil. Pero para Razep Sumaru, cada ataque que daba lo hacía sentir más y más saciado. Hasta que llegó el momento en que Yumeji ya no se pudo defender más. Y perdió la vida con un último sablazo. Con Yumeji sin vida, Razep Sumaru aprovechó para devorar su corazón. Ya que él sabía que este le daría una gran fuerza. En vista de que su oponente tenía un nivel formidable. Ahora con un rival menos en la lista, solo le faltaba alguien más. Así que seguiría participando en este torneo hasta llegar a Jao Maru. Razep Sumaru siguió acabando con varios oponentes hasta que por fin llegó a la final. Y se encontró con la persona que más esperaba. Ahora ya estaba frente a frente contra Jao Maru. Jao Maru al ver la apariencia de Razep Sumaru le dice No te voy a mentir, pero tienes buen gusto en elegir tu apariencia. Hace que será una lástima acabar contigo. Razep Sumaru se reía de estas palabras y le responde Ya estoy cansado de vivir bajo tu sombra. Cuando acabe esto, solo quedará el original. Luego de este pequeño intercambio de palabras, Razep Sumaru inició con el primer ataque. Acumulando toda su fuerza para lanzar su poderosísima técnica llamada... Cyclone Homicide Slash. Esta técnica era un tornado provocado por la fuerza de un poderoso corte en el aire. Pero esta vez iba bastante en serio. Así que fue un tornado inmenso que hasta llegaba a levantar las baldosas del piso de lo poderoso que era. A lo cual Jao Maru viendo la potencia de esta técnica tuvo que responder con uno de sus mejores Cyclone Slash. Estos dos Cyclones al chocar entre sí se hicieron completamente desaparecer. Razep Sumaru al ver la técnica de Jao Maru empezaba a caer más y más en lo de ser una simple copia. Ja, 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 ja Daba espadazos y Jaomaru lograba bloquearlos Y ocurría también en viceversa Esto no paraba Rasepsumaru notaba que Jaomaru atacaba Y defendía de la misma manera que él Pero aún así, él sabía que había algo que nunca podría ser su rival Rasepsumaru le empezó a hablar a Jaomaru Te demostraré que hay algo que tú nunca podrás hacer, maldita copia Así que tú deberías haber sido el que vivía bajo la sombra Así que Rasepsumaru agarró su espada Y se dio a sí mismo un gran sablazo Y aunque estaba sangrando de una gran manera Él solo reía de manera maníaca ¿Ves? Los humanos no son capaces de hacer esto Yo soy capaz de seguir peleando hasta el fin de los tiempos Mientras que los humanos, al ser gravemente heridos Quedan totalmente inútiles Aún así, este no será tu caso Ya que tu corazón hará que sigas siendo muy útil Jaomaru se sorprendía por esto Se daba cuenta que perder este enfrentamiento Significaría la perdición de toda la humanidad Así que decidió, de verdad, ponerse serio Jaomaru le respondió ¡Qué lástima! Me estaba divirtiendo Pero como que te lo tomas muy en serio Parece que la hora de jugar acabó Rasepsumaru le decía Así es, ya pronto llegará tu muerte Jaomaru empezaba a atacar con más fuerza Y Rasepsumaru se defendía Pero en un momento cuando Jaomaru dio un espadazo super poderoso Rasepsumaru simplemente pasó de defenderse Y lo recibió Con el sal en su cuerpo Se empezó a reír ¿Ves, Jaomaru? Es completamente inútil Y aprovechó Y le dio un ataque a Jaomaru Este se trató de alejar lo más rápido posible Pero aún así El sable de Rasepsumaru Llegó a tocar La herida provocada por este corte No fue lo suficientemente profunda Pero aún así Lograba hacer que la sangre de Jaomaru goteara Rasepsumaru se reía más aún Te lo dije Es completamente inútil Y procedió a sacarse el sable Que aún seguía enterrado en él Y lo tiró en dirección a Jaomaru Pero no apuntándole a él Parece que se te había olvidado algo Este es el combate que más he esperado Así que no te quiero desarmado Rasepsumaru fue corriendo hacia Jaomaru Y esta vez le empezó a atacar De una manera completamente diferente La atacaba con el cuerpo Para que otra vez se clavara en él La espada de su rival Así podría darle un buen ataque Como la vez pasada Total, estos ataques le daban completamente igual Jaomaru cambió su estilo de pelea A uno más precavido Pero aún así La espada de su enemigo Le rozaba en algunos casos Jaomaru se daba cuenta Que si esto seguía así Él terminaría perdiendo Así que decidió Hacer con todas las energías Que le quedaban Su técnica más poderosa El Jutman Blast Slash Con esta técnica Jaomaru Daba unos ablazos Con una fuerza brutal Su cuerpo y sus brazos Giraban con una intensidad Tratando de imitar a un ciclón Como Rasepsumaru estaba peleando más con el cuerpo Esta técnica Le conectó de una manera Super directa Esta técnica Hizo que el cuerpo de Rasepsumaru Recibiera un montón de cortes Y hasta saliera volando Al caer el cuerpo de Rasepsumaru Ya no se movía Parecía que Jaomaru Logró acabar con él Pero este demonio No era algo normal Aún así Completamente herido Y todo Logró levantarse Rasepsumaru Le empezó a hablar Todos estos combates Que he tenido Todos estos corazones Que he devorado De verdad Me encanta matar Así que no creas Que moriré Justo cuando llegue A la mejor parte Así que si ya terminaste Con todo Déjame devorar El último corazón Que necesito Para completar Todo este poderío Jaomaru Ya no era capaz De mantenerse de pie Así que cayó Sobre sus rodillas Lentamente Rasepsumaru Se acercaba A su rival Cuando ya estaba Lo suficientemente cerca Le dijo Por fin Mi meta está aquí ¿Quieres decir Unas últimas palabras? Te las voy a conceder Gracias a tu enorme Contribución Antes que mueras Quiero saber Lo que está en la mente De mi rival Porque te voy a matar Bien Realmente bien Jaomaru Ya con pocas energías Solo le pudo decir Parece Parece Que mi espada Es inútil Para un demonio Como tú Lamentablemente Le he fallado A todo el mundo Muchas gracias Muchas gracias Por estas palabras Pero Creo que eso No es lo único Que está en tu mente ¿Qué sucede Con esa tal Ochizu? Es bonita Creo que no le haré daño Su muerte Será indolora Jaomaru Al escuchar El nombre De su amada Trató de levantarse Y le gritó No te metas Con mi ochizu Bueno Bueno La conversación Ha terminado Pero comenzaremos Con la ejecución Y así fue Como Razep Sumaru Acabó con la vida De Jaomaru De una manera Tan sangrienta Que no se me permite Describirla en YouTube Esta historia Acaba aquí Con todos Los enfrentamientos De Gosen Incluyendo Jaomaru Terminando En asesinatos Hombres muertos Que nunca Podrán contar Su historia Razep Sumaru Enloqueció Completamente Con todo este poderío Causando dolor Y destrucción Donde fuera Él Mataba Completamente Al azar Pero lo que más Le daba placer Eran los corazones De las mujeres Y de los niños Después De un tiempo Las personas Que quedaban En este reino Del terror Lo empezaron A llamar Como el demonio Rakshasa O más específicamente Como Akuma Rasetsu ¿Qué? ¿Que aún quieres leer La wiki? Ya déjese de molestar Tome aquí la tina Aquí la tiene Pa que no moleste Pa que no moleste Ay para que sea feliz O algo Por leer la wiki Ay bien original Y todo Y no como las fumadas Que se hace este tipo Ya que tremenda Historia Que le mandó A Rasep Sumaru Y bueno Con eso creo que ya Terminamos La primera parte Porque como el videito Me quedó bastante largo Lo vamos a dividir No otra vez No En dos partecitas Esta parte Solamente con la historia Y en la siguiente parte Abarcaremos Más en profundidad Los detalles Sobre Rasep Sumaru Así que estén atentos Porque llegará pronto Así que ahora Pasemos a los saluditos Un enorme saludito Y un agradecimiento A Sebastian Islas Por hacer la miniatura Vamos a saludar Al buen Dan Y no Dan Q L Un saludito Para Arron Un saludito Para Serena D Que por fin Llega el video Ya que cuando se mencionaba La creación De este video En los directitos Ella estaba Totalmente pendiente Un saludito Para Kibano Que Aún no está suya Pero algún día Llegará Un saludito Para David Un saludito Para el solitario Que esperemos Que esté mejor O si no Bueno Ya estamos preparando El funeral Un saludito Para Daniel Quiero decir Daniela El trapito Del canal Señores Un saludito Para Lufer Para que empiece A saber las historias Que o si no Me va a dar Un jamacuco Un saludito Para el señor Un saludo Un saludo Para nuestro benevolente Y querido Pulga-chan Y un saludito Para Mystery Aún no va a ser El primero Se perdió Se perdió El guión Que decía eso Y bueno También un saludito Para toda la gente Nueva La cual llega a ver Este documental ¿Por qué ver este video? Les tengo que agradecer Enormemente Por haberlo visto Espero que les haya gustado Y nos veremos En la segunda parte Razep Sumaru Electric Boogaloo